Ramos, Telezócaro Nocturno con Palacio Rosa de Leopoldo Ramos. ¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Contador Joristi, Sergio Cineros, buenas noches. Hola. Las coincidencias no existen, contador, y menos en la política. ¿Qué pasó? Y hoy, pues fíjese que hoy, usted conoce, quien no conoce el restaurante San Pedro de los González, al norte de Saltillo, donde, pues, lo atiende personalmente su propietario, don Pedro Müller. Resulta que ahí coincidieron y se saludaron, con mucha afabilidad, de codito, guardando la sana distancia, tres personajes de la vida pública, de la vida política local, estatal, a quien tuvimos hace rato acá en Telezócaro Nocturno, Jericó Abramo Mazo, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el senador Armando Guadiana Tijerina, y también el secretario de Gobierno, José María Fraustro Sillier. Coincidieron, se saludaron, intercambiaron algunos comentarios, pero el tema es que entre los comensales, contador, Sergio, pues luego empezaron a haber apuestas. Corrieron las apuestas, porque de ese trío saldrán candidatos el próximo año, entonces las quinielas, si usted le va, pues todavía es momento de apostarle, contador. ¿Para cuándo las decisiones? El caso de Saltillo, yo creo que va a ser la última en definirse, para el PRI, y tienen pues hasta el día 3 de enero prácticamente. Yo creo que a partir del 20 de diciembre, entre el 18 y el 20, se van a ir definiendo ya las nominaciones, contador, pero sí estoy seguro de que la de Saltillo va a ser la última. Y bueno, en temas electorales, de temas electorales hablando, hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado convoca a organismos de derechos humanos y electorales, organismos internacionales y nacionales, para que opinen sobre la posibilidad de que haya una doble elección consecutiva, una doble reelección, y que más de 20 alcaldes, electos primero en 18, pues estén en condiciones de buscar de nuevo el voto en la elección del próximo año. Hay los malpensados, usted sabe, contador, que no duermen ni perdonan, y advierten que el fallo, la resolución está por demás planchada de los magistrados Sergio Díaz Rendón, Marilena Treviño y Ramón Guridi. Ellos advierten que el fallo es a favor de esta medida y la opinión que están pidiendo de los expertos internacionales, pues es simplemente para validar la opinión que ya tienen previamente pactada y que en cuestión de días la van a formalizar. Para curarse en salud. Para curarse en salud y justificar su posición. El caso, contador Sergio, es que esto no se va a definir acá, no se va a definir en lo local, sea cual sea el fallo del Tribunal Electoral Local, seguramente se va a recurrir a la sala superior, perdón, primero a la sala regional del Tribunal Federal, con sede de Monterrey, y en una de esas llega hasta la sala superior. El tiempo corre, los plazos se van venciendo, y seguramente en cuestión de un mes tendremos ya definida esta situación, contador. Gracias, Leopoldo Ramos. Con mucho gusto. Sergio Cisneros. Listos para irnos. Nos vamos hasta mañana, que descansen, nos esperamos en punto de las nueve de la noche en Telezócalo Nocturno, y ahora les presentamos las noticias de mañana antes de dormir.